Hello, good morning cocineros y cocineras del mundo. Hoy voy a prepararos un quiche vegano, completamente 100% vegano. Ingredientes Bebida de avena, calabacín, masa quebrada o brisa, champiñones, cebolla, tofu, aceite de oliva, sal, pimienta, limón, ajo y buerro. Vamos a hacer el paso a paso. Comienzo echando el tofu, que como veis lo he cortado ya daditos y es ecológico y de origen japonés. Llevan unos 200 gramos. Le añado como unos 33 centilitros de bebida de avena con un poquito de miel. Sal y pimienta. Un pelín de cúrcuma para que le dé un poquito de color, pero no mucha porque si no le quita mucho los sabores. Una cucharada de limón. Y un poquito de mostaza. Y vamos a batirlo todo. Así como nos ha quedado, ya ha batido. Y vamos a seguir con el resto de los ingredientes. Aceite de oliva. Y lo primero que añadimos son los ajos, bien picaditos. Un ajo. Una vez que el ajo esté así un poco doradito, le vamos a añadir la cebolla, el puerro, el calabacín y los champiñones. Añadimos la cebolla picadita y lo mezclamos con el ajo. Lo rompamos hasta que se dore. Añadimos el puerro, un puerro picado. Y el puerro era hermoso. Por eso veréis que sale bastante. Pero como ahora se reduce, ya sabéis que las cebollitas se quedan así doraditas y transparentes, pues reduce la cantidad. Pues entonces, esto se nos quedará en menos. Ya está bien sofrito, la cebolla y el puerro, veis como habéis quedado. Que se ha reducido bastante la cantidad, que se veía antes en la tarde. Así que, esto ya lo retiramos y pasamos al siguiente paso. Vuelvo a añadir otro chorrico de aceite de oliva. Y el calabacín que lo tengo laminado muy finito. Que se sufría. Ya tengo preparado también el calabacín. Lo mezclo con los puerros, la cebolla, el ajo. Y ya, por último, me quedan los champiñones. Que los voy a sofreír con unas ramitas de romero. Es esto, es romero, romero natural. Las hojitas, ramitas de romero. Champiñón laminado, muy finito. Lo he cortado, lo he laminado. Ya, se se reó, que bien. Ratico. Pues ahora, mientras que se están haciendo los champiñones, todo lo voy a precalentar. Arriba y abajo, 180 grados. Y entonces, la masa brisa, la preparo en el molde. Y se va adaptando muy bien y muy pegadita al molde. Así, ahora, luego lo haré con todo, poquito a poquito, un poco para que lo veáis. Ahora ya lo adapto. Y entonces, cuando esté bien, bien, bien pegadita, la pinchamos con un tenedor, tanto en la base como en los laterales, para que no se nos levante. Yo no he tenido que untar el molde porque he dejado el papel que tiene la propia masa quebrada o masa brisa. Ya se han dorado los champiñones. Voy a mezclarlo con las verduritas. Y voy a rellenar el mal. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo. ¿Todo bien? Bueno, por si no sabéis las características del tofu, es una pasada, porque es una proteína interesantísima para una dieta maravillosa y saludable. Proviene de la soja, parece un queso, es oriental, nació en China, aunque se ha popularizado muchísimo en Japón también. Y ayuda, pues, a regular el colesterol. Tiene un montón de propiedades. Tiene magnesio, tiene sodio, calcio. O sea, es una maravilla. Y la bebida de avena, vamos, la leche de avena, buenísima para los que tengáis hipotiroidismo, para los que tengáis colesterol, exceso de peso. Regula, la avena es maravillosa para regular muchísimo el organismo. Y vamos, hasta los que vayáis estreñidos, hasta combate el estreñimiento. Pues hemos hecho aquí un costel de tofu con avena, que para la salud es que no podíamos haber hecho una receta más saludable y más rica. Entonces ya está todo bien mezcladito. Y entonces vamos a meterlo al horno. Ahora vamos a hornear. El horno está a 200 y 30 minutos en el horno. Aquí está. A los que tengáis problemas de insonio, que sepáis que la bebida de avena es maravillosa, porque favorece a dormir mejor. Ya han pasado los 30 minutos. Y aquí lo tenéis. Y aquí lo tenéis. Os espero en mi próxima receta, hacerla, porque es una maravilla, súper healthy. Y si os gusta, me encantaría que os suscribieseis a mi canal y le dieses un like a esta receta vegana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!